¡Vámonos! ¡Vámonos, Ale! Vive, tira, baila, tira Quiere girar sin descansar Los días se van y nunca regresarán Ese es un encuentro sin final Deja el recuerdo que no irá a ningún lado Mañana siempre lo tendré Que estoy presente y sonido al futuro No te tienes que dudar Viva el momento de eso en tu espacio Haz que la vida se vaya de espacio No te sujetes del pasado Piensa y construye lo que has deseado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vive, respira, baila, grita, alucina tu energía Canta, predica y con el viento platica y tus ideas llegarán Vive distante, quiero más importante, siempre es libertad En tu cielo, que solamente a tus vidas, llevas a esta voluntad Vive el momento y sobre el espacio, haz que la vida se vaya despacio Donde su gente es el pasado, piensa en su vida y lo que has sacado Vive el momento y sobre el espacio, haz que la vida se vaya despacio Donde su gente es el pasado, piensa y construye lo que has sacado Vive el momento y sobre el espacio, haz que la vida se vaya despacio Donde su gente es el pasado, piensa y construye lo que has sacado Vive el momento y sobre el espacio, haz que la vida se vaya despacio Donde su gente es el pasado, piensa y construye lo que has sacado Vive el momento y sobre el espacio, haz que la vida se vaya despacio Donde su gente es el pasado, piensa y construye lo que has sacado Vive el momento y sobre el espacio, haz que la vida se vaya despacio